¡Venga! ¡Para allá! ¡Vale! 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 ¿Qué tal gente de Entre Arqueros? Sean bienvenidos a un nuevo video. Este es el Top 5 de Mejores Guantes 2021. Voy a mencionar que no necesariamente salieron en este año, pero fue en este en el que yo los utilicé. Empezamos con menciones honoríficas. Void Titan. Un guante que me gustó muchísimo. Si bien su construcción es muy sencilla, entre sus principales virtudes destacan la increíble comodidad que te da. Como pueden verlo, te permite muy buena movilidad. El dorso, si bien es cierto, es algo sintético, no afecta para nada en el confort. En la muñequera nos encontramos dos puntos de anclaje, correa rígida, cumple bastante bien. Por último, en la palma nos encontramos con un látex bastante equilibrado entre grip y durabilidad. Entre los dedos también tenemos más del mismo látex. Pasamos con el siguiente, Reduce Pure Contact Duo G3. Me van a decir cómo crees que menciones sonoríficas, pero tengo mis razones, las cuales les voy a ir desglosando. Bueno, este guante es simple, como se puede ver a simple vista. La palma, como les dije, es G3. Si bien es cierto, la palma es de las mejores que pueda ver. Ahí pueden ver cómo se queda marcada mi huella. Y eso quiere decir que es un látex muy suave. Lo que no me gustó es que combinar este corte, que es bastante delicado, con palma duo, hace que la erosión sea más rápida de lo normal. Entonces es por eso que prácticamente este guante no entró al top, porque estás pagando un precio considerable. Entonces la palma te va a durar muchísimo menos de lo esperado y de lo normal. Mentirles, los he usado alrededor de cuatro veces y ya se encuentran en esas condiciones el látex. Fuera de eso, es un guante muy, muy cómodo, bastante anatómico y pues el grip es muy bueno. La correa, a pesar de ser de media vuelta, es cumplidora. La verdad es que no tienes problema con ella. Como ya lo dije, es un guante que te transmite muchísimo confort. Acompaña bastante bien los movimientos de los dedos y de la mano. Y la última mención honorífica es para este par, Precision GK Elite 2.0. Si bien pueden observar, la construcción es muy parecida a la del Pure Contact, aunque este guante viene con un poquito más de armado, ahí pueden observarlo. Látex en los dedos, gel. Y en todo el dorso también, el mismo gel. En la palma tenemos corte negativo, un poco más ancho, látex entre los dedos, palma extendida y en general es un guante muy equilibrado entre grip y durabilidad. Lo usé bastante, como ahí se puede observar. Este sí lo usé muchísimas más veces, pero el pero y por lo cual no lo metí al top, por lo que estamos viendo aquí, la muñequera y correa. Como les dije, es más ancho que el Pure Contact y realmente no ajusta para nada bien. Entonces, el guante sí te baila. Fuera de ISO, es muy cómodo, lo tengo que decir. Muy, muy cómodo. Te permite muy buena movilidad, ahí se puede observar. Pero sí, este detalle de la muñeca y de la correa, sí es muy a considerar, porque como pueden ver, me sobran prácticamente un dedo de la muñeca. Entonces, sí te baila el guante, es una sensación un poco incómoda. Y por eso es que no entró a el top. Creo que sí es un área de mejora importante para este guante. Y bueno amigos, nos metemos de lleno al top. En el número 5, tenemos este par de la marca mexicana Rinat, con el modelo Aries. Si bien es un modelo bastante polémico, porque o lo amas o lo odias, para mí y mis necesidades como portero, me parece un guante que cumple bastante bien mis demandas. Lo que más resalta en este guante son los cortes geométricos, que nos encontramos en los dedos exteriores, índice y meñique, ya que no es nada común ver este tipo de cortes y pudiera parecer que no tiene funcionalidad o que puede ser incómodo. Pero realmente no afecta a nada y la verdad es que sí son muy cómodos. El dorso está montado en neopreno. Nos encontramos con una correa de doble solapa, una muñequera igual de neopreno, con una zona de licra para poder facilitar la entrada y salida de la mano al guante. Como les mencionaba, ahí está la doble solapa, palma extendida, el pull, que ya es clásico en Rinat. Y bueno, pues qué decir de la formulación de látex que tiene este guante, la cual es la ya probadísima AXG. Y bueno, aquí podemos ver lo suave que es. Y bueno, otra característica que resalta mucho son las costuras que tiene justo en los dedos centrales, las cuales sí favorecen la flexión de los mismos y las cuales no llegan a ser incómodas. Se sienten muy, muy poco por dentro realmente. Y como pueden ver, es un guante que te transmite mucha movilidad y también mucha sensibilidad con el balón. Es envuelto en el dedo índice y en el dedo meñique te permite tener mucha más superficie de contacto con el balón. El único pero que yo les pondré son estas bolsas que se forman en el dorso que la verdad pudieran ser una buena área de mejora para el mismo. No llega a incomodar, pero sí podría lograr un mejor ajuste corrigiendo esa parte. Y bueno, este fue el número 5. Vamos ahora con el número 4. Se trata del Puma One Evil. Al igual que muy ceñido a la mano. Podemos observar su construcción. Está muy bien hecho. Y bueno, el látex que tenía este guante era el Ultimate Grip Látex. Hasta hace poco era el látex de máxima adherencia de la marca. La palma extendida que podemos observar aquí, que también puede hacer las veces de tirador, de pull. El corte que nos encontramos es Roll Finger con costuras negativas en los exteriores, negativo en los centrales y en el pulgar tenemos doble envuelto por la parte superior y por la parte inferior. En el dorso nos encontramos con este refuerzo de látex y también de inserciones de gel. Que favorecen el despeje de puños y armado. Los cuales están montados en una especie de nid. Pero la muñequera está hecha de una especie de neopreno elástico. Ahí se puede notar la división de materiales. Y con la correa nos encontramos con una elástica que favorece a poder ajustar la tensión que nosotros le queremos dar al guante. Y en general, como les comentaba, es un guante muy cómodo que te permite una sensación de movilidad excelente y que realmente tienes muchísima sensibilidad al contacto con el balón. Cosa que en reiteradas ocasiones les he comentado que para mí es una de mis demandas en cuanto a guantes de portero. Este fue el número 4. Pasamos ahora al número 3 con este modelito de la marca inglesa con su modelo Schmeichology. Un modelo que fue en su momento diseñado para el portero danés cuando era patrocinado por la misma. Si se pueden fijar es una construcción bastante clásica de guante inglés. En el dorso nos encontramos mucho látex y qué decir de la palma. La palma es contact de corte negativo con un grosor de 4 milímetros la cual responde muy, muy bien saturada de agua. Tiene un grip muy bueno y su balance con la durabilidad está muy bien proporcionado. Un guante que al ser en su mayoría de látex es muy, muy, muy cómodo. Como pueden observar tenemos igual látex entre los dedos ya que el corte es negativo. Está montado en un material transpirable es textil y que además cuenta con la tecnología Wind Block Membran la cual se encarga de mantener una temperatura agradable en nuestra mano en situaciones adversas. Aquí podemos observar calidad de látex y lo suave que es. Este fue el número 3 Precision GK Smakeology. Vamos ahora con el número 2 con este par de la marca Elite Sport con su modelo TC. Un guante bastante interesante con muchas características que vamos a ir desglosando poco a poco y el cual me encantó. Para empezar tenemos la muñequera la cual es elástica, ancha y la cual es muy, muy cómoda. La correa es rígida de una sola vuelta y también tiene un cierto grado de grosor el cual te ayuda a tener buena fijación en la muñeca. Guante que te da un confort muy bueno lo tengo que decir y una movilidad excelente. Y esto se debe a las varias piezas que conforman el dorso como ahí lo pueden observar. El cual está montado en textil transpirable y es de un material sintético. El pulgar es bastante armado ya que tiene doble envuelto por arriba y por abajo. El corte de este guante es negativo con látex entre los dedos y otra característica interesante es que tiene protecciones extraíbles. Así que tú decides si utilizarlas o no o en su defecto en qué dedo colocar ciertas protecciones. Guante que la verdad sí viene un poco amplio a pesar de ser negativo y por eso se quedó en el top número 2. Terminamos con el número 1 y así es se lo lleva este par de la marca ULSPORT con su modelo Hyperact Absolute Grip HN el cual me cuesta encontrarle algún defecto. Como pueden notar viene montado en neopreno desde la parte de la muñeca hasta la punta de los dedos el tenemos montado látex desde la parte de los nudillos hacia arriba. También el dedo pulgar está reforzado con látex y pasando a la palma pueden observar la calidad de esta la verdad es una cosa bárbara en la formulación de látex que maneja esta marca por cierto patentado para la misma. El corte de este es negativo con látex entre los dedos con microperforaciones como se pudieron observar para favorecer la ventilación. Si acaso el único pero que podemos poner es el dedo pulgar que no está envuelto pero el látex compensa muy bien la falta de esta característica. La correa es de doble solapa la primera solapa es del mismo látex de la palma Absolute Grip con esta pestaña para poder sujetarla y desabrochar. La segunda es de velcro y también tiene una pestaña para poder sujetar y desabrochar. Cabe mencionar que estas dos solapas tienen un grado de elasticidad para un mejor ajuste. Y si hablamos de comodidad no tenemos nada que reprocharle a este modelo. Ahí lo tienen el mejor guante para mí que yo probé en el pasado 2021. Número 5 Número 4 Número 3 Número 2 y Número 1 Déjenme saber aquí abajo en la cajita si los hubieran puesto en el mismo orden o cuál hubiese sido el de ustedes. Y bueno espero les haya gustado este video les haya funcionado nos vemos en el próximo Bye